El otro día estaba chill y llega este mijín de Santiago Peralta y dice Oye cojudo, trae un amante, tienes que hacerle, le leyó marcas que impactan Digo, si el amante dice es que algo bueno debe haber Y me dice, oye es la marca Poma Rosa, digo oye yo se he oído, ahí la Carlos Sánchez está con Poma Rosa en todas las ediciones de Masterchef Me pongo a investigar sobre la marca y el tema de contratar a mujeres cabezas de hogar El asunto de sostenibilidad, de buen trato a los empleados, cuidado al medio ambiente Dije, ¿dónde? Hoy en marcas que impactan la historia de Poma Rosa Bueno estamos con Marce que fundó hace 15 años Poma Rosa, vamos a entender sobre el negocio de la moda Primera pregunta Marce, ¿cuál es el propósito? ¿En qué le hace bien una marca de ropa al mundo como Poma Rosa? Bueno la idea es un poco explorar lo que hoy necesita la gente Después de la pandemia resultó que boom 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 tenemos que vernos súper cómodas, ligeras Aesthetic 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 Yo también, hoy día me he visto la FAO, ya les voy a presentar a mis asesoras de moda Pero sí, sí entendí eso Sí, y sobre todo cómodas y sutiles Entonces cuando emprendí lo que es actualmente moda Dije bueno, voy a hacer algo que sea cómodo, ligero Y ya con una raíz sólida Porque dije, quiero hacer algo que a tu cuerpo se adhiera Y que sea un lino, por ejemplo, que toda la vida me ha encantado Y que sea sutil al cuerpo, porque si te pones un poliéster Empiezas como a sofocarte, empiezas a... Entonces empezamos desde ese proyecto a hacer con conciencia una moda No quiero hablar mal de las marcas, pero hay marcas que dicen Ah, es que este es fast fashion Este que se tragó todo el agua de ni sé dónde Este le explota a las niñas en Kuwait ¿Qué haces tú de distinta frente a esas marcas que les critican de eso? Es súper marcado lo que es una tendencia de un diseño independiente Que es lo que yo soy Versus a un fast fashion que es una cadena que está mundialmente por todo lado ¿Y un trato a la gente? Es otra historia, porque si tú te vas a un chain en China Tú tienes a todo tu personal atrás trabajando Y tienes como literas a las familias trabajando Por eso aquí yo tengo a mis mujeres que viven en todo el barrio Que vienen cuando entraste y les viste Vienen en sus motos, en sus bicicletas Y somos treinta, ¿no? Entonces es diferente porque van a sus casas Como ustedes verán uno que humildemente se viste Bueno, no me vestí yo, mi novio me viste hoy día Pero traje a mis dos asesoras de moda Les presento Pau Moncayo, Rafa Mora Que les pediría a ustedes que dirijan la parte de conceptos y moda Que vamos a ver hoy día con Marce Marce, veo también un montón de producción de cosas Como almohadas, almohadones Como, ¿por qué? ¿Ok? Claro, te recibí con ropa Y ahora estamos en el nivel dos Donde hacemos toda nuestra producción De todo lo que es lencería para el hogar Son como dos tipos de negocios Que el uno moda Que va directamente al consumidor Y todo lo que hacemos en lencería para el hogar Es todo a nuestros clientes Que son cadenas a nivel nacional O sea, trabajamos para varias cadenas ¿Como ejemplo de Prati, así o...? Trabajamos con, más bien Tengo muchos años trabajando para su casa Ah, ok Mega Maxi Colineal Marce, a ver, yo te pregunto un poquito De los estilos que podemos ver dentro de la marca Veo de todo, veo colores Veo muchas tendencias Pero cuéntanos tú ¿En qué te inspiras? ¿Qué estilo? ¿Con qué estilo te identificas? Yo creo que la marca en general Ha sido muy romántica Sin embargo Creo que tenemos un estilo bien acentuado Cada diseñador Acabo de sacar una colección que se llama Latidos Latidos es una colección que se basa en una onda muy dura En que uno vive como en lo emocional Entonces, claro Empecé con colores negros Vas un poco al vino Terminas en un rojo Que es como que sangra el corazón emocionalmente Pero para todo hay una luz Si vas a iniciar un negocio No vayas de una a constituir una compañía Hay tres requisitos que debes saber Flujo de caja Riesgos e impuestos Este último Los contadores son una maravilla Y te dicen si es que necesitas o no Y si es que ya En base a esas tres cosas Necesitas una compañía Anda a ulpik.com Y en cuatro minutos Constituye tu SAS El resto del proceso Ya nos encargamos nosotros Nuestra nueva página web Está del hijo de putas ¿Esto en qué circunstancia se pone uno? Me encanta Nico Bueno, esta por ejemplo Esta chaqueta ha sido Súper bien vendida Y fíjate que es un estampado Muy atrevido No es para ir a un evento Un almuerzo Y lo bonito de esto Que este estampado Es en una tela ecológica Bueno Marce Veo que tienes muchas chicas acá Quería preguntarte ¿Solo trabajas con mujeres? Solamente Mujeres Somos 30 cabezas de familia Que estamos acá involucradas Y eso es mi fijación Para lo que es hoy Poma Rosa El único que es hombre Estoy olvidando A mi Es mi esposo Es mi esposo Corrientes de la que tenemos hoy Y tenemos nuestros propios problemas Fuera del trabajo Lo que yo les he tratado Lo que yo les he tratado es Sobre todo De sacarles Y empoderarles Adentro y afuera Con sus hijos Con sus vidas Emocionalmente A veces Todas creo que Es nuestra parte Más débil Y somos muy vulnerables Pero ya hemos trabajado Desde hace unos años Con una psicóloga Que nos ayuda internamente Que creo que es súper básico Para todo esto Porque antes yo era La psicóloga de ellas Marce ve un montón De telas distintas Pero quisiera preguntarte ¿Cómo es que Haces el tratamiento De las telas? ¿Cuáles son las telas Que más usas? ¿Cómo evitas Este greenwashing Y mantenerte En la parte orgánica Y consciente de la moda? Sí Yo creo que Es fundamental No dar la cara De lo que no es El tratamiento De porque es una tela eco Es según el tratamiento Que le hagas a los tintes Eso es fundamental Generalmente Los tintes Son químicos Súper fuertes En cambio Cuando es eco Es reciclable Y lo ponen En un estatus En el que Cuando tú Ya lo imprimes En la prenda Vas a sentir otra cosa No es lo mismo Hacer un print En una máquina En un plotter Que hacer En una forma ecológica Por los residuales Del agua Vamos a hacer un reto Vísteles a estas dos Mijinas Me encanta Bueno a tu primera víctima ¿Qué le pusiste? Antes de que salga Anuncia ¿Qué puede ver la gente? Me encanta lo que va a lucir ahorita Es un vestido Que es impreso En tela eco Y súper romántico Que creo que En el enfoque de ella Va a lucir increíble Qué elegante Por favor Qué hermosa se le ve ¿Cómo te sientes? Me siento fabulosa ¿En qué tipo de eventos Circunstancias dirías Me vestiría así? Yo a ver Para empezar Combinaría con unas botas Porque yo soy de botas 100% Y me pondría para todo O sea para un almuerzo Un brunch Buenas tardes ¿Cómo se llama usted? Yadira Sombrano ¿Y qué está haciendo Ay doña Yadira? Unos bolsitos Unas carteritas ¿Qué tal trabajar Para su jefa Cuencana? Muy Muy Sí sabía que era Cuencana Primero Sí Sí se sabía Usted se ha comido Cuy Y ha tomado sumir Sí Sumir Aún no Chafero Hay carcelita Cómo no le ha dado sumir ¿Cuánto tiempo trabaja aquí? Como 3-4 años Más o menos ¿Qué sabía usted hacer? ¿Sabía de esto antes de él? ¿Entrar a trabajar en Poma Rosa? De esto no Coser sí O sea Lo básico Bueno Al siguiente pato ¿Cómo le vestiste Marce? Me encanta la pieza que viene Es una de mis favoritas Y lo hice con mucho chungo Como decimos ¿No se ha visto en el austro? ¡Guau! ¡Qué elegante! Yo decía que parece chinita Pero ¿Qué circunstancias usarías esto? Yo creo que Le estilizaría Así para un evento diario O con medias y tacos Para una reunión Fiesta O sea En verdad es un statement piece Si bien tiene Vive Sea amable Sonríe Siempre Agradece Lo que tú eres Si bien esto es bloque En realidad Me encanta Cómo está el concepto De esto Marce Ahora La pregunta de fuego ¿Cómo Y al emprendedor Que está con su marca de ropa Que está empezando Que sueña Con que la Caro Sánchez Le haga propaganda ¿Cuál es un tip que le das Para llegar a que la Caro Sánchez Le haga propaganda? ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto en eso? No creo que no es ningún secreto Yo creo que también es Ese match que hemos hecho Con la Carito Porque aparte de que Somos amigas Somos Cuencanas Es ese click Que hemos hecho con ella Y una de las cuestiones Interesantes Veo Masterchef Te ha hecho una propaganda Enorme Porque tienen finales Y todo eso Y siempre está Poma Rosa ¿Cuál es tu nicho de mercado? ¿Tu cliente ideal? El que tiene el poder adquisitivo Y dice Pago con gusto Poma Rosa A ver El nicho creo que Más importante Donde está en el país Es el quinquito Yo creo que es la mujer Que quiere lucir diferente Entonces sería Mujer quiteña ¿De qué edad a qué edad? De unos 30 A unos 60 Básicamente ¿Qué es lo que quiere proyectar? ¿Cómo? En esas cuestiones De las emociones Del sentirse con la ropa ¿Qué es lo que Ves que tus clientes buscan Cuando se ponen algo De tu marca? A mí me encanta jugar Con esto de las emociones Porque no hay nada más bonito Que cuando alguien se va Con una prenda de Poma Rosa Es como Se sienten tan felices Y se enamoran de la pieza Que no es solamente El hecho de venderles Me explico Es algo mucho más allá de eso Tenemos diferentes cuerpos Todos tenemos Somos altas Somos más bajitas Más grandes Más flacas Pero ¿Cuál es el punto? Es que se vaya feliz Con la prenda Que ella tiene Para tener una idea Entre cuánto y cuánto Puede costar Una prenda Poma Rosa Desde 80 Y la más top Que has hecho ¿Cuánto es lo que más Has facturado En una prenda Alguien? 600 No sé si sea una pregunta Juncha Pero ¿De dónde sale Poma Rosa? Poma Rosa Creo que no has probado Ya veo como Cuencano No has probado Poma Rosa es una Fruta del austro Y hay sobre todo En Yunguilla Era la fruta favorita De mi mamá ¿Es cítrica? Es como una manzana Con la reina Claudia Es un poquito cítrica Así es un poquito ¿Cuándo se debe? Ahora que vayas a Regres Voy a decir a mi mami Que me compre Mercados Dijiste quito Pegaste más ¿Qué recomendación Le das al joven Emprendedor En torno a este asunto De las ciudades Del Ecuador De que si bien Somos un país Tan del hijo de madres Somos súper diversos Lo cual es una ventaja Para muchos aspectos Pero para el tema De negocios Es complicado Esa diversidad ¿Qué tip le das A un emprendedor En torno a esta diversidad? Fíjate que hasta hace Todo el año pasado Tuvimos la tienda Que era Un concept store Que teníamos Esta comunidad De emprendimientos De diseñadores Yo creo que he aprendido Un montón Tanto ellos De mi Como yo de ellos Y yo creo que Lo básico Es En el gremio Digamos así Como de diseñadores Independientes Es juntarnos más Unirnos más Porque Yo no soy Cero recelosa De darles tips O por ejemplo ¿Dónde puedes vender? ¿Qué tipo de insumos Puedes hacer? O ¿Dónde puedes conseguirlos? O sea Me encanta dar Todos esos steps Pero en Lucy Dije ¿Cuál es tu proveedor De esta tela? Ese también das ¿O ese te lo reservas? Soy súper abierta A las cosas A ver si ven aquí pueden YOLO En español Se indica Chuya vida Y aquí Estando con mi Coterránea Cuencana Hablando del otro Cuencano Que me obligó Que venga Que era el Peralta Que veo que la Caro Sánchez Que es Cuencana También le hace Propaganda Quiero hacerte Una cordial invitación A mi ciudad Hoy la verdadera Prueba de amor No es la cochignada Que usted se está imaginando La verdadera prueba de amor Es que te lleven A Cuenca Y oficialmente Y suban una foto Al Instagram Desde el rooftop Del boholi Ahí en Casa Firenze Y te tomes un helado De mandarina Creo que es una De las cuestiones Muy lindas Que tienen para disfrutar Que seguro Está chévere Se come rico Y que es una invitación Que con Casa Firenze Las hacemos de mucho corazón No sé si fueron unos gringos O unos franceses Que inventaron esto Los objetivos De desarrollo sostenible Es interesante Que una empresa Mega transnacional Como es Shop Seguros La empresa de Ecuador La operación Que es de las más chiquitas En el mundo Fue la que dijo Hey Tenemos que estar Pilas estos ODS Y es más Abanderemos el ODS 5 Que es equidad de género Ahí es en donde Ledwin Astudillo Dijo Invirtamos en las leonas Invirtamos en las dragonas Que es de Puerto Bucuenca Independiente del Valle Pues no es solo Paguémosles un sueldo Si no es enfoquémonos En su salario emocional En que sepan de nutrición En que estén mentalmente bien Que financieramente Sepan cómo se maneja la plata Y ese es el asunto De cómo puedes llegar A que las mujeres Tengan las mismas oportunidades Si ven La Marcia es una man Que está mega metida En el ODS 5 Porque mujeres Cabeza de hogar También tienen su sustento Gracias a una empresaria Que tiene esa visión El asunto es ¿Qué ODS estás tú Poniendo en práctica? Acá Acá todo es Las chicas que cosen ¿No es cierto? Acá Ya es producto terminado Sin embargo De acá pasan A Control de calidad Etiquetado Precio Y acá ya es el embalado Oh ¿Y la ropa Dónde haces? Tengo dos chicas Profesionales Están dos Que están atrás ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Gaby ¿Cuánto tiempo va trabajando aquí Gaby? Unos ocho años ¿Qué tal trabajar con la señora? Bonito, chévere ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo? Hacer ropa ¿Qué es algo que entre lo que sabía Marcela y le enseñó y lo que usted sabía dice que ha sido un éxito? ¿Hay alguna unión en donde dicen, pucha esto ha funcionado muy bien? Sería por lo que a la señora Marcela le gusta la moda A mí igual Entonces ahí compaginamos y me encanta hacer eso ¿Dónde te compras? ¿No viste en Colineal que vendan estas planchas? No, estas planchas son industriales Tenemos por ejemplo, estas son con calor súper fuerte Y obviamente son industriales y tengo esta que es súper de vapor Entonces con estas son las que se hacen para cada prenda Por ejemplo, esta es súper buena para las prendas de vestir Porque la plancha, has visto que das one, one No, esta es solo una pasada Ah Acá tienes Aquí en la caja de música y de muñecas que me encanta Me encanta Parece pase el niño viajero este Literal Me encanta porque aquí tengo todos mis añañáis Que cuando voy de viaje compro O cuando voy a ver donde el proveedor Paz Y aquí está el sitio donde se convierten maravillas ¿Quién maneja el inventario? Señora María ¿Qué es esto de aquí? Que no entiendo ni jota Estas son las chicas que van llevando las planchas Para cada cojín van cortando unas planchas Que son estas planchas blancas que ves acá Porque van adentro del cojín Entonces ellas van haciendo cuentas aquí Para ver cuántas van saliendo Hicimos con la Caro Sánchez hace un par de semanas Un evento en Criollo por Ícaro En donde tuvimos un conversatorio de marca personal con ella Si tú quieres tener acceso a estas personas A ver temas mucho más pepas Incluso underground de estas movidas Y acceder a estas mentorías Al lado del botón suscribirse Hay el botón unirse Y por menos de lo que cuesta Netflix Vas a tener contenido exclusivo Para mejorar tu marca personal Vamos al tercer piso Aquí llegamos donde está la materia prima Es el tercer piso Y donde está toda la maquinaria Los cortes Tanto manuales Como en las láser ¿Esto es impresora o...? No, esta es una máquina láser de corte Nosotros utilizamos mucho para cortar exactos nuestros patrones Salen como esto que ves acá Entonces... ¿Esto es para hacer una falda? No, esto es para hacer unas capas para perros Capas para perros como de Superman Sí, tú sabes ahora los pets Lo importante que es para todo Claro O sea, ya diversificaste Le venden a la Caro Sánchez A la casa de la Caro Sánchez Y al perro de la Caro Sánchez ¿Por qué la señora y tus audífonos? Es importantísimo que usen audífonos Porque aquí en el tercer piso hay demasiado ruido No hay tanto, pero... O sea, ahorita está chill Hace rato está chill, pero no Todo el tiempo molesta Y a mi chica que... Ella es la diseñadora gráfica Aparte de que es la jefe del tercer piso Le estaba molestando mucho los oídos Entonces le compramos para que los decibeles bajen Además les gusta escuchar música Entonces escuchen, imagínate lo que es ese decibel tan alto El pecado de Sharon Ahora Marce, quisiera que nos des una clase Aquí a nuestras dos influencers de moda ¿Qué carajos es esto? El patronaje y esas movidas ¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene idea sobre estos temas? Cuando empiezas... O sea, el proceso de crear una nueva colección Tiene como varios pasos Primero es... ¿Dónde aterrizo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Una vez que tú tengas claro cuál es la idea que quieres Vas al segundo proceso que es ver materia prima ¿Qué colores? Porque ya tienes un poco el concepto en tu cabeza ¿Qué es lo que quieres? Vas a la materia prima Escoges telas Escoges texturas Vas armando Una vez que tengas esos raps Te juntas con la persona que hace patronaje Y vamos evolucionando ¿No es cierto? Con un patronaje Hacemos un prototipo Vemos cómo va la prenda Una vez que vas viendo cómo va adaptándose el cuerpo Damos el ok O vamos sujetando O vamos haciendo pequeños cambios ¿Eso es lo que influye en el fit? ¿De que te quede medio mejor? Correcto Marce, yo quería hacerte una pregunta que es muy importante Y es que el consumidor siempre dice Que la moda local es súper cara Y prefieren irse a cadenas Que obviamente es mucho más barato la ropa Pero cuéntanos ¿Cuál es todo el trabajo que viene detrás? ¿Y por qué lo justificamos? ¿Por qué vale tanto la pena? Es una pregunta incómoda No para mí Sino que creo para todos Tú estás en la edad en la que eres una millennia En la que eres súper consciente Porque cuando te pones tú una prenda que te queda bien Muchas veces ni siquiera miras el precio Sino te gustó, te enfocaste y la compras Al llegar al consumidor es difícil Porque, por ejemplo, la gente en general aquí en Ecuador Se fija mucho en el precio ¿Ya? ¿Pero qué pasa con un diseñador independiente? Nosotros le llamamos una moda Yo le llamo una moda de lujo ¿Y por qué es una moda de lujo? Porque yo hago De cada patrón que te di la explicación, Nico Hacemos seis prendas Claro Tú te vas a una cadena internacional Y tienes un millón de prendas La materia prima que tengo acá Es una materia prima Que son cortitos tirajes Entonces, de hecho, es mucho más alto el valor Y aparte que también utilizas esta materia prima orgánica Entonces, son varios factores La mano de obra aquí es costosa Porque el salario básico de cada persona Incurre un ingreso fuerte He conversado con una persona que sabe mucho del medio Ella es peruana Es una ejecutiva bien interesante Me decía, ¿sabes lo que pasa? También nos falta a veces Es ese amor propio de ser ecuatorianos Entonces, después de toda la explicación Saber que la materia prima y las mujeres están bien pagadas Les hago el llamado a que consumamos y valoremos mucho más lo nuestro Sale hasta con regalo aquí, mi pan ¿Una caja de croissants? Los beneficios de ser famosa y asafs ¡Qué bien! ¡Que se ponga! ¡Que se ponga! La Rafa también quiere regalo La Rafa también Es esta nueva t-shirt Que es con el corazón anatómico Garota Si bien la Pau creo que dijo lo más destacable del capítulo En torno a que valoremos la moda local Y para mí fue bueno que vengan la Pau y la Rafa Para hacer esas preguntas De ciertas cosas que no entiendo mucho Pero que es la tendencia donde tenemos que ir los ecuatorianos De valorar lo nuestro Ya con el Jagermeister dices ¡Chévere! ¡Está bien el Jagermeister! Pero tómate un sumir Con los asuntos de ropa ¡Chévere! Si te compras algo en Zara Pero ya tienes también Poma Rosa Y que sepas que es una marca Que está facturando Que está tratando bien a sus empleados Y que está cuidando el medio ambiente Esa es la razón por la cual Que hace que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto No es nuestra culpa Pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto Eso sí, va a ser nuestra culpa Y aquí te dejo otro video especialmente seleccionado para ti